Hola, soy el Dr. Ramón Abascal y hoy os voy a hablar del selenio. Es un mineral esencial para el organismo, con un alto poder antioxidante, que ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer, a fortalecer el sistema inmunológico, a proteger la salud del corazón. También son muy importantes los beneficios para el cerebro. De hecho, un estudio publicado en la revista Cell Metabolism, mostró que pueden ayudar a revertir la pérdida de memoria. El estudio se realizó en ratones ancianos después de un derrame cerebral, y se comprobó que aquellos que habían tenido déficit de memoria y aprendizaje, debido al accidente cerebrovascular, volvieron a la normalidad después de suplementarlos con selenio. Su producción de neuronas aumentó y se revertieron los déficits cognitivos, observados en el envejecimiento. Como antioxidante, ayuda a reducir la cantidad de radicales libres en el organismo. Los fumadores, los que toman bebidas alcohólicas y los que viven bajo mucho estrés, producen muchos radicales libres, por lo que necesitan consumir nutrientes antioxidantes. Al ser antioxidante, protege a las células contra los cambios en su ADN, que producen tumores, especialmente el de pulmón, mama, próstata y colon. El selenio también mejora el funcionamiento de la tiroides, lo que puede favorecer la pérdida de peso. Interactúa con algunos elementos tóxicos, como el arsénico, mercurio y el plomo, modificando su toxicidad y previniendo posibles reacciones adversas por la exposición a esos metales. Aumenta la cantidad de glutatión, que es un poderoso antioxidante del organismo. Esto reduce la oxidación del colesterol, LDL, en los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de aterosclerosis, infartos, accidentes vasculares y trombosis. El selenio se caracteriza por tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, cardioprotectoras, desintoxicantes. ¿Y dónde lo encontramos? Pues se encuentra en el suelo, y está presente en el agua y en los alimentos, como la nuez de Brasil, la yema de huevo, el pan, el pollo, el pavo. También puede ser ingerido en forma de suplemento, aunque este debe ser supervisado por un médico, ya que un exceso de selenio puede tener efectos no deseados para la salud. Muchas gracias.